Clase de supervivencia en el campamento. Campamento de Diego. Cuando uno no sabe qué hacer en la vida, entra la desesperación. Te sientes acostado por tu vida. No sabes qué hacer. No hay salida. No sabes qué hacer. Buscas la salida. Sin embargo, no hay salida. ¿Qué vas a hacer? 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 Oh, por Dios. Oh, por Dios. Ya va aquí. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Él está recorriendo todo. Todo mi cuerpo. Buscando la salida. Sin embargo, no sabe qué hacer. Pero una mano se apiada de él. Y baja un poco. ¡Se tira! ¡Se tira! Ya es una criatura libre. Anda por las partes de la ciudad. Sin saber qué hacer. Sebas está recorriendo. Explorando. No, no, Sebas. 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 Llegan y lo atrapan. Él no quiere. Él no quiere. Él no quiere ser cogido. Sin embargo, Diego lucha contra él. Sebas. Téngalo, por favor, que no se vaya a caer por allá. Ni se vaya a tirar. Estoy loco. Venga, venga. Él sabe que yo lo busco. Él sabe que yo lo busco. Él lo sabe. Y se nos fue. Pero yo lo sigo. Yo lo sigo con la cámara. Yo estoy pendiente de él. Cuidado, tira el coso de la caseta. Oh, por Dios. ¿Qué se hizo? Él va más rápido que todos. Se ha perdido. Oh, por Dios. Ha aparecido. Ha aparecido. Ha aparecido. No sabe qué hacer. Es un mundo muy grande para un niño tan chiquito como él. Sin embargo, se metió debajo de la cama. ¿Y sabremos de Jerónimo? ¿Jerónimo? Creo que... Que ahora veremos.